La tarde del pasado viernes 21 de diciembre, el Papa Francisco visitó a su predecesor, Benedicto XVI, con ocasión de saludarlo y felicitarlo por Navidad. La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer que el Santo Padre llegó a las 18.15 de este viernes al monasterio Mater Ecclesia para el intercambio de los tradicionales saludos navideños al Papa Emérito Benedicto XVI. Ya el pasado mes de octubre, Francisco y Benedicto XVI se encontraron en este mismo monasterio, en el corazón de los Jardines Vaticanos, en vísperas de la canonización de Pablo VI, Óscar Romero y otros cinco beatos. Incluso antes, con ocasión de la conclusión del consistorio en junio de este año, el Papa Francisco, con los 14 nuevos cardenales, sorprendió con su visita a Benedicto XVI, con quien sostuvieron un momento de encuentro y de oración. Gracias. Gracias.